En el vídeo de hoy vamos a decorar esta vieja lata de galletas. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Don Luz y si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. Lo primero que voy a hacer con esta lata es quitarle la parte superior para que al cerrarla, al pintar, pues no tengamos ningún problema. Voy a utilizar una lija y poco a poco voy a ir quitando la pintura. Esta tarea cuesta un poquito de trabajo, pero con paciencia vamos a sacar toda la pintura. Si quieres un truco te puedes ayudar de una tarjeta de crédito. Así podemos lijar más fácil. Una vez que hemos terminado de lijar hay que limpiar la lata de polvo. Voy a utilizar un trapo. También voy a limpiarla con alcohol, utilizando un algodón, porque así vamos a quitarle la suciedad y la grasa que pueda tener. Esta lata estaba en el colegio, creo recordar, y de los lápices y del polvo y todo, pues estará sucia. Como dice el anuncio, el algodón nunca engaña. Mirad que es sucio. Voy a limpiar también la tapadera. Ya estamos listos para empezar a pintar, pero antes voy a cubrir con cinta de carrocero la parte que hemos lijado, para que así no entre ningún tipo de pintura. Voy a ir colocando la cinta por todo el borde y después la meteré dentro. Ahora sí. La lata, al ser de metal, necesita una imprimación. Yo voy a utilizar gesso. Si utilizáis pintura latiza, como he dicho muchas veces, esto no hace falta, os podríais saltar este paso. Pero así el gesso, pues prepara la superficie para que podamos pintar, por ejemplo, con pintura acrílica. También os digo que si aplicáis gesso, ahorramos pintura que es mucho más cara. Lo estoy aplicando a toquecitos con una esponja porque así agarra mejor, pero luego la pintura la puedes aplicar con esponja o con pincel como yo. Le voy a dar solo una capa de gesso porque con esto voy a tener bastante. Hay que pintar completamente toda la lata, así que que no se te olviden los laterales y también la tapadera. Primero pinta el contorno de la tapadera y después el interior, así será mucho más fácil. Puedes extender como yo con la esponja el gesso para que entre por todos sitios y después le vamos dando toquecitos. Así no queda ninguna parte sin imprimación. Una vez que hemos hecho esto hay que dejarlo secar. Ahora en cartulina blanca voy a cortar un círculo que va a ir encima de la tapadera. El mío mide 16,5 cm, así que voy a abrir el compás 8,2 cm. Pero esto dependerá de tu lata porque cada lata puede tener un tamaño, así que mucho cuidado con esto. Una vez que tengo el círculo voy a impregnarlo con pegamento para decupás. Es muy importante que lo hagáis con una cantidad generosa para que luego la servilleta se pueda pegar bien. Voy a darle sobre todo por el contorno que es donde es más difícil que la servilleta se pegue y luego se puede despegar y no quedar totalmente adherida a la cartulina. Esta es la servilleta que yo he elegido porque mi lata está inspirada en San Valentín, pero podéis hacerlo de la temática que más os guste. He colocado este círculo que he cortado como patrón para ver más o menos donde quedaba el diseño y he visto que esta es la posición correcta porque de la otra forma cortaba un poco la cabeza del niño y no me gusta. Así que es muy importante que hagáis esto antes de pegar la servilleta. Y como siempre tenemos que quitar las dos capas blancas que no nos sirven. Nos quedamos solo con la del diseño, que es esta. Yo voy a hacer el decupás como más me gusta, ya sabéis que me gusta hacerlo con plancha. Coloco una tabla o algo que sea plano, la cartulina, la servilleta bien colocada y encima un papel vegetal o de horno. Y ahora hay que ir pasando la plancha poco a poco para que el calor haga su efecto, se derrita el pegamento y la servilleta se queda pegada completamente. No quedan arrugas, no se rompe y ya os he dicho que es mi técnica favorita del mundo para hacer el decupás. Lo estoy haciendo en tiempo real para que veáis lo que se tarda. Se tarda unos 40 segundos o así. No hace falta estar todo el rato pasando la plancha porque el pegamento se derrite y ya se queda pegada. ¿Veis? Los últimos retoques. Y listo. Levantamos el papel y vemos que la servilleta se ha quedado completamente pegada en la cartulina. Parece una lámina. Una vez recortada me queda así. Ahora toca pintar la lata. Como ya ha secado el gesso voy a aplicarle este color que a mí me encanta, me lo habéis visto en un montón de vídeos. Que es un azul así verdoso porque creo que va muy bien con la servilleta que es estilo antiguo. Entonces creo que puede quedar bien pero esto como siempre es a tu gusto. Elige el color y la servilleta que tengas por tu taller y que mejor combinen. Esta pintura cubre mucho así que con una capa va a tener suficiente. También voy a pintar la tapadera pero no la voy a pintar entera porque como la servilleta va encima pues no hace falta gastar ese trozo de pintura. Ahora voy a pegar la imagen encima de la tapadera. Voy a utilizar silicona fría porque ya sabéis que este pegamento nos permite mover la pieza mientras que no haya secado del todo. Si lo hacemos con silicona caliente o con otro tipo de adhesivo pues es imposible. Lo coloco y lo voy centrando porque lo puedo mover. Con un trapo voy a presionar para que quede mejor pegada. Y así queda. En la parte inferior le voy a colocar esta cinta que tenía por el taller. La voy a pegar con cola blanca. Puedes colocarle cualquier tipo de lazo o cinta que tengas pero también puedes dejarlo sin nada porque también queda bien. Y una vez pegada la cinta queda así. Sigo decorando la tapadera con estos corazones que tenía de porcelana fría porque cuando me sobra pasta pues hago figuritas, las guardo y así pues puedo aprovecharla. Siempre que pinto piezas pequeñas para no mancharme los dedos utilizo este truco. Coloco en el cartón la cinta de doble cara, pego las piezas y así pues las puedo pintar. No se mueven y no te manchas los dedos. Voy a pintar los corazones de rojo. Con una capa quedan súper bien así que será suficiente. Que no se te olvide pintar bien los laterales. Introduce el pincel para que no quede ninguna parte blanca. Si tienes prisa para que se seque en estas piezas pues puedes utilizar la pistola de calor o el secador. Ahora voy a quitarle la cinta de carrocero. Y si cuando hagáis esto veis que algún trocito de pintura ha saltado pues no pasa nada. Con un pincel retocamos de nuevo y listo. Aquí no ha pasado nada. Ahora voy a pegar los corazones. Pegar este tipo de piezas aparte de darle un sentido de volumen al trabajo también nos sirve para tapar pequeños desperfectos. Porque si veis hay el corte de la servilleta de una imagen con la otra y así pues disimula un poco. Y así queda la tapa. Pero la voy a proteger con un barniz brillante para que tenga más luz. En otros trabajos me habéis visto que en este paso le he hecho resina que también queda como un efecto cristal súper bonito. Pero aquí he utilizado simplemente barniz. Y este resultado final de la lata yo creo que ha quedado súper bonita. La podéis llenar de galletas, de bombones, de cualquier regalo para San Valentino o por cualquier ocasión. Y recordad que en el canal hay muchos vídeos de latas. Si os gustan las latas pues no olvidéis echarle un vistazo. Lo voy a dejar ahora en pantalla. Y no olvidéis dejarle el dedito arriba a este vídeo si os ha gustado. Y compartirlo con todos vuestros amigos. Nos vemos muy pronto. Chao. Chau. Chau. Chau.